El tiempo de la cosecha Paciencia Durante los tiempos de la dinastía Song, había un hombre ansioso de que su sembradío de arroz creciera pronto. Pensaba en esto día y noche, pero su cosecha crecía de forma muy lenta. Entonces ideó una solución. Sacaré un poco las plantas de la tierra en dirección al cielo. Así se animarán y crecerán rápidamente. Trabajó en esto una semana entera. Terminó agotado, pero muy feliz de ver que su sembradío lucía más alto y vigoroso. Ahora puedo descansar tranquilo. Al volver al día siguiente, notó que en su anhelo por hacer crecer las plantas, arrancó sus raíces. Es así que se dio cuenta que su ansiedad fue contraproducente. Y a veces solo tenemos que dejar seguir el curso natural de las cosas. ¡Gracias!